Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que la cantante barranquillera Shakira sigue siendo una de las artistas del momento y nuevamente volvió a ser noticia en todo el mundo, esta vez porque volvió a cautivar a sus fanáticos con sus sensuales movimientos de caderas, ahora la colombiana lidera a los titulares de las noticias en todo el mundo debido a sus éxitos musicales y su renacimiento en el mundo de la farándula, desde que la barranquillera se separó ha lanzado diferentes canciones, entre ellas la sección junto a Bizarrap que fue un tema dirigido por completo a su expareja, Acróstico una canción dedicada a sus hijos Milan y Sasa y Copa Vacía en colaboración con su compatriota Manuel Turizo. En las últimas horas la cantante barranquillera volvió a sorprender a sus seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram en donde compartió un sensual vídeo en el que se le ve bailando y realizando sus característicos movimientos de caderas, en el vídeo se puede ver a Shakira luciendo un outfit muy sencillo y tenía puesta una camisa roja y un jeans, además movió sus caderas al ritmo de su última canción Copa Vacía junto al cantante Manuel Turizo, de hecho la de Barranquilla acabó de publicar otro vídeo en su cuenta personal de Instagram de su sobrina Isabela Mebarac haciendo su challenger de Copa Vacía en donde no tiene nada que envidiarle nada a su tía Shakira, parece ser que el sensual movimiento de caderas viene de familia ya que su sobrina lo hace muy bien igual a la tía, mientras sus seguidores esperan con ansias los nuevos trabajos de la cantante Shakira sigue demostrando porque es una de las artistas más queridas y admiradas en la industria musical, su talento, carisma y autenticidad la convierten en una figura única que ha dejado una huella imborrable en la música latina y en el corazón de millones de personas en todo el mundo, el éxito de Shakira en las redes sociales y su habilidad para conectar con su audiencia son prueba de su relevancia continua en la industria musical y su impacto como ícono global, no cabe duda de que Shakira seguirá siendo fuente de inspiración y alegría para sus fans en todo el planeta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!